Y en Piura, más de 10 puestos de venta de mercado central de Paita quedaron destruidos a consecuencia también de un incendio. Comerciantes, vecinos y transeúntes trataron de recuperar algunos enseres, pero el fuego se extendió rápidamente a los puestos, consumiendo todo a su alrededor. Unidades de bomberos de Suyana y Paita pudieron alugar, logrando controlar el incendio después de dos horas. Las pérdidas económicas ascienden a miles de soles. Efectivos de la comisaría de Paita Alta tienen a cargo las investigaciones para determinar causas que originaron este siniestro.